Bienvenido una semana más a Debate Abierto... ...aquí en Onda Mezquita, 7 Televisión... ...además bienvenido también a Diciembre... ...que es un mes importante, un mes importante... ...porque por un lado acaba este fatídico 2020... ...que ha venido marcado por una crisis económica, social y sanitaria... ...sobre todo sanitaria... ...y fundamentalmente también porque consideramos y esperamos... ...y tenemos ese optimismo y la esperanza de contárselo aquí... ...en este debate algún día... ...de que Diciembre va a ser el principio del fin... ...que se doblega la curva, la curva de los contagios... ...fallecen menos personas y seguramente, eso esperamos todos aquí... ...y lo deseamos, que pronto podremos reunirnos más personas... ...en un domicilio, que los comercios, los negocios... ...aquellos considerados no esenciales... ...podrán echar la persiana más tarde... ...cada vez en un horario más razonable y más deseable... ...para ellos y que el toque de cada queda desaparecer algún día... ...pues por eso digo que Diciembre es un mes muy deseado... ...y un mes en el que tenemos depositadas todas las esperanzas... ...para hablar de COVID y para hablar de otros muchos aspectos... ...hoy nos va a visitar, nos visita como invitado... ...Antonio Ruiz, presidente de la Diputación... ...que además aparte de COVID va a hablarnos también de esa... ...de esa triple arista que tiene como presidente de Diputación... ...también como secretario general en Córdoba del Partido Socialista... ...y como alcalde de Rute... ...y también de asuntos propios de la Diputación... ...que van más allá de las políticas relacionadas con la COVID... ...muy buenas señor presidente de la Diputación... ...buenas noches, ¿qué tal? Tenemos también con un elenco de colaboradores... ...además todos ellos periodistas... ...además junto con el presidente de Diputación... ...que también tiene esa arista de periodistas... ...tenemos a José Luis Rodríguez... ...muy buenas... ...buenas, encantado... ...y bienvenido una vez más a este plató... ...encantado de volver... ...también tenemos a Juan Pablo Bellido... ...muy buenas... ...¿qué tal? ...el es periodista de Campiña Sur... ...y presidente del Colegio Profesional de Periodistas de Córdoba... ...y también tenemos con nosotros a José Manuel Cabeza... ...bienvenido... ...hola, muy buenas... ...él es director de Puentes de Información... ...del grupo Publicaciones del Sur... ...como he dicho nos encontramos hoy con el presidente de la Diputación... ...que viene representado por esa triple arista... ...de presidenta de Diputación... ...alcalde de Rute y secretario provincial del PSOE en Córdoba... ...muy agradecido por su presencia... ...porque nos ayudará a despejar incógnitas relacionadas... ...con esa triple acción como he dicho anteriormente... ...señor presidente de la Diputación... ...bienvenido... ...muchas gracias, es un placer estar aquí... ...en este debate en Onda Mezquita... ...y sobre todo acompañado de compañeros profesionales... ...y buenos amigos con los que hemos compartido... ...desde hace mucho tiempo muchas cosas. Hoy va a ser un debate muy conciso... ...como he dicho anteriormente... ...un debate entre periodistas... ...que imagino y seguro, doy por seguro... ...que va a ser muy ágil... ...le quería preguntar en primer lugar... ...inevitable... ...lleva seis años como presidente de la Diputación... ...y yo creo que ni por asomo se imaginaba... ...que iba a tener un año como el que estamos viviendo... ...además teniendo como punto de partida... ...que la Diputación es el ayuntamiento... ...de los ayuntamientos... ...sobre todo los más pequeños... ...que son algo más vulnerables... ...¿cómo han aliviado las acciones de la Diputación... ...a esos pequeños ayuntamientos... ...y medianos ayuntamientos... ...todos estos ocho meses y pico que llevamos de COVID? Bueno, nadie efectivamente se imaginaba... ...que íbamos a vivir los tiempos que nos han tocado vivir... ...si justo hace un año... ...alguien no hubiese contado o no... ...y el año que viene, en 2020... ...no va a haber feria de Córdoba de mayo... ...por ejemplo... ...o no va a haber ninguna feria... ...en ningún municipio... ...ni fiestas patronales de ningún tipo... ...hubbiese dicho eso, ¿cómo va a ser? ...no, pero tampoco va a haber... ...Semana Santa... ...o ni siquiera la Navidad va a poder celebrarse... ...como estamos acostumbrados... ...lo hubiésemos tomado por un loco... ...pero lo cierto... ...es que nos han tocado vivir unos tiempos... ...en los que tenemos una crisis sanitaria gravísima... ...que se está además cobrando muchas muertes... ...que colapsa el sistema sanitario, los hospitales... ...y que lleva acarreada una crisis económica... ...desde la Diputación... ...lo que hemos intentado... ...porque nuestra naturaleza efectivamente... ...son los municipios... ...es atender desde el primer momento... ...esas necesidades que al principio eran... ...se ceñían simplemente... ...a los sanitarios, a la prevención... ...tomando decisiones sin red... ...porque nadie conocía esta situación... ...y no estábamos preparados para ella... ...y ayudándolos en materia de desinfección... ...de seguridad en todos los municipios... ...de adecuar todos los recursos que tenían... ...ese fue nuestro primer impacto con los ayuntamientos... ...y luego muchos más de los que tendremos ocasión de hablar. Señor Ruiz, cuando elaboraron los presupuestos en el año 2019... ...para el año 2020... ...entiendo que ahí aparecerían Semanas Santas, fiestas... ...y muchísimos eventos y actos que no se han podido celebrar... ...me gustaría saber en qué se ha reutilizado e invertido... ...esos importes que luego seguramente habrán pasado... ...a aliviar esa situación del que hablaba anteriormente... ...¿me podría aclarar este término? Sí, en primer lugar, como he dicho, a las labores más urgentes... ...por ejemplo, adquirir todo el material de líquidos... ...hipocloritos para desinfectar calles, plazas... ...sitios en los que concurría más gente... ...como la cercanía a una farmacia, por ejemplo... ...o a un comercio, en facilitarle todo ese material... ...en facilitar material de prevención también, por ejemplo, mascarillas... ...hemos repartido desde la Diputación... ...más de un millón de mascarillas en la provincia de Córdoba... ...en unos momentos en los que era muy difícil acceder... ...a ese mercado, era casi imposible... ...y comprar a precio de oro, supongo... ...y comprar más caro de lo que luego han estado... ...pero era absolutamente necesario... ...y luego hemos puesto en marcha muchas iniciativas... ...de ayuda a los autónomos, ayudas sociales... ...nuestro plan Córdoba 10... ...en definitiva, hemos centrado todos los recursos... ...en la que es la primera prioridad ahora... ...y casi, casi, casi en exclusiva... ...que es luchar contra la pandemia... ...en su vertiente sanitaria... ...pero también en la vertiente social... ...y en la crisis económica... ...que va de la mano, ¿no?, de esa crisis sanitaria... ...yo creo que ahí es donde... ...tenemos que estar todos ahora mismo... ...y demostrando que la Diputación... ...es una Administración útil... ...y que los ayuntamientos... ...pues se benefician... ...y se han apoyado en la Diputación... ...durante todos estos meses. Imagino que los autónomos, empresas o ciudadanos... ...esperan esas ayudas, esas mascarillas... ...pero también... ...muchos ciudadanos andan esperando... ...si habrá una reducción de impuestos... ...o por lo menos aquellos impuestos... ...que corresponden a la Diputación Provincial. Nosotros lo hicimos desde el minuto cero... ...desde el primer momento... ...pues por ejemplo, pusimos... ...condonamos tres pagos... ...de mensualidad de abril, mayo y junio... ...de nuestras viviendas sociales... ...luego también pusimos al 50% otros tres meses... ...hemos puesto 109 millones de euros en impuestos... ...en impuestos aplazados... ...se ha aplazado IBI urbano, IBI rústico... ...hemos dado todas las facilidades en ese sentido... ...que se han podido dar... ...aparte de nuestro plan de autónomos... ...de ayuda a los autónomos... ...con ese millón de euros... ...y los 10 millones de euros que hemos destinado... ...directamente a los ayuntamientos... ...para esta situación de crisis. Hablando de ayuntamientos y a colación... ...de lo que ha dicho usted anteriormente... ...hablado del Plan Córdoba 10... ...un plan muy innovador... ...un plan que seguramente no habría querido firmarlo... ...pero no ha habido más necesidad que hacerlo... ...¿cómo ayuda este Plan Córdoba 10... ...a los ciudadanos de la provincia de Córdoba... ...y cómo ayuda a esos pequeños ayuntamientos? Pues ha sido fundamental... ...y así lo reconocen los ayuntamientos... ...de todo color político... ...que la ayuda en general de la Diputación... ...durante estos tiempos... ...y el Plan Córdoba 10... ...de manera muy específica... ...ha supuesto que los ayuntamientos puedan tener... ...recursos económicos, puedan tener esa liquidez... ...para atender las demandas... ...que ahora mismo son urgentes... ...y que tampoco las tenían previstas... ...porque era algo, como digo... ...que no estábamos preparados... ...ni esperábamos nadie... ...pero por ejemplo... ...con esos 10 millones de euros... ...los ayuntamientos han podido dedicar... ...2 millones de euros... ...para ayudar a sus tejidos empresariales... ...algo que es muy importante... ...a sus comercios, a las empresas locales... ...para que la economía local... ...no se hunda ¿no?... ...por la situación de confinamiento... ...y que estamos atravesando... ...o se han desarrollado políticas de empleo... ...para aquellas personas... ...que no han podido entrar en ERTE... ...que han tenido... ...su situación laboral complicada... ...por motivos de la pandemia... ...se han podido adquirir también... ...más materiales de protección... ...en definitiva... ...ha supuesto una inyección de recursos... ...muy importante... ...para que los ayuntamientos... ...que son la administración más cercana... ...a la que el vecino y vecina llama siempre... ...pues puedan tener una respuesta... ...eficaz, rápida y útil... ...para esas demandas. Juan Pablo Bellito... ...empezamos la ronda de... ...de preguntas de nuestros colaboradores... ...y lo hacemos además... ...si podemos centrarnos en el tema de COVID... ...para que luego pasaremos... ...a otro asunto, a otros bloques... ...que tenemos bastante también interesantes. Sí, sí. Bueno, pues yo me gustaría saber... ...qué experiencia o aprendizaje positivo... ...extrae la diputación de esta pandemia... ...que me temo que todavía no hemos llegado... ...ni siquiera al final... ...pero si se extrae algún aprendizaje positivo... ...por ejemplo, comentaba Rafael Carlos... ...que el plan Córdoba 10... ...pues intenta responder a esa contingencia... ...a ese cambio... ...la diputación pues ha ido atendiendo... ...ha ido amoldando incluso su presupuesto del año... ...y sus políticas... ...a todas las necesidades perentorias... ...que iban planteando los ayuntamientos... ...pero supongo que de esta crisis... ...algo bueno tiene que haber... ...porque si no... ...ahora que se acerca además la Navidad... ...creo que es necesario que apuntemos... ...algún mensaje de esperanza... ...y no sé si... ...usted tiene la sensación de que... ...la diputación... ...hoy está más preparada... ...para afrontar cualquier crisis... ...o cualquier problema imprevisto... ...ante una situación... ...bueno, pues... ...que haga arrasar... ...que pase como una apisonadora... ...por encima de la provincia... ...¿no?... ...de su tejido productivo... ...de su tejido social... ...sí, los peores momentos... ...y la crisis de la pandemia... ...desde luego el peor momento... ...que hemos atravesado... ...siempre saca lo mejor... ...y también a veces lo peor... ...pero hay que quedarse con lo mejor de cada uno... ...y el espíritu de solidaridad... ...que se ha vivido durante estos meses... ...en los municipios... ...entre los vecinos y vecinas... ...yo creo que es algo de lo que deberíamos tomar buena nota... ...otra cosa positiva... ...muy positiva... ...es la conciencia que hemos tomado... ...yo creo que la población en general... ...y las administraciones... ...desde luego la diputación... ...de algo que estaba ahí... ...que era absolutamente importante... ...pero que se ha demostrado urgente... ...que es las nuevas tecnologías... ...la digitalización... ...en el marco de la administración... ...pero sobre todo en el marco del comercio... ...de la empresa... ...por ahí está el presente... ...y hay que dar ese paso... ...que ahora lo estamos dando de manera más acelerada... ...y esa conciencia de apostar por la modernidad... ...por la modernización de nuestro tejido productivo... ...es algo muy positivo. José Luis Rodríguez. Sí, respecto al nuevo presupuesto del año que viene... ...que todavía no está aprobado... ...¿cómo enfoca o que introduce de novedades... ...esas cuentas provinciales para el año próximo... ...para solventar las pérdidas que indudablemente... ...ha ocasionado, ha originado esta pandemia? Bueno, pues obviamente estos presupuestos... ...están absolutamente condicionados por la pandemia... ...porque como decía Juan Pablo... ...por ni siquiera estamos en el final... ...es verdad que ahora tenemos ya algunas luces de esperanza... ...al final de ese túnel... ...pero todavía tenemos que seguir atendiendo a la realidad... ...y los presupuestos que vamos a aprobar... ...el próximo día 23 de diciembre en la Diputación... ...van a ser unos presupuestos condicionados... ...y con la prioridad marcada todavía por la COVID-19... ...y en ese sentido vamos a potenciar mucho más todavía... ...porque la Diputación ya se caracteriza por hacer... ...siempre por tener como bandera las políticas sociales... ...para ese desarrollo cohesionado y vertebrado de toda la provincia... ...pero vamos a incrementar los recursos económicos... ...destinados a programas sociales... ...a través de nuestro Instituto Provincial de Bienestar Social... ...para que todos podamos salir de esta situación... ...de la misma manera, ¿no? ...que nadie se quede atrás por cuestiones económicas... ...y también, lógicamente, en esa línea de trabajo con los ayuntamientos... ...que son nuestra naturaleza, nuestra razón de ser como institución... ...y esto es una primicia aquí entre periodistas... ...pues también habrá un plan de apoyo específico a los ayuntamientos... ...con recursos importantes superiores a ese plan 10... ...que sacamos en 2020... ...para destinarlo a todo lo que tiene que ver con la pandemia... ...sobre todo ahora, enfocado a esa recuperación, reactivación económica... ...de nuestras economías locales... ...para nosotros son importantísimos nuestros comercios... ...el sector de la restauración que está unido... ...a ese sector estratégico que es el turismo en la provincia de Córdoba... ...y que son los que están haciendo, desde el punto de vista económico... ...un sacrificio importantísimo... ...por la normativa, por los cierres, por las limitaciones horarias... ...y necesitan ese apoyo de la administración... ...y desde luego desde la diputación lo van a tener... ...a través de su ayuntamiento. Solo un inciso antes de pasar José Manuel... ...¿le pone cifra a ese nuevo plan Córdoba X? Va a ser superior a 10 millones de euros. ¿En qué cuantía? Una cuantía casi del 50%. Perfecto. José Manuel. Sí, yo le quería preguntar al presidente de la diputación... ...por un aspecto que ha dejado también la pandemia... ...que es la controversia política... ...es verdad que el ambiente político se ha enraigido mucho... ...en estos últimos meses... ...especialmente a nivel estatal... ...pero centrado aquí en la provincia... ...sí es cierto que ha habido muchísimos ayuntamientos... ...que han trasladado su malestar a la Junta de Andalucía... ...por la falta de información que han tenido... ...cerca de personas contagiadas, personas infectadas... ...yo por ejemplo, vengo de Puente Genil... ...allí hay un hospital de alta resolución... ...realmente no se sabe a ciencia cierta... ...desde que comenzó la pandemia... ...datos exactos del número de personas ingresadas... ...curados, etcétera, etcétera. Entiendo que ha habido una reclamación importante... ...por parte de los alcaldes... ...al respecto, con respecto a la delegación del gobierno... ...de la Junta de Andalucía por este tema... ...y le quería preguntar un poco al hilo de esa situación... ...cómo se ha vivido eso desde la Diputación... ...como institución provincial que aglutina a los ayuntamientos... ...en el ámbito de las relaciones con la Junta de Andalucía... ...y si en los últimos meses, al hilo de esas quejas... ...ha mejorado algo la relación con la delegación del gobierno... ...en cuanto a la información que se traslada a los municipios. Bueno, con la delegación de gobierno en Córdoba... ...la relación es buena, es fluida... ...en cuanto a la información que desde la Junta de Andalucía en general... ...los alcaldes y alcaldesas han reclamado... ...que tuviesen esos datos, por ejemplo... ...del número de contagios de manera más directa... ...porque, insisto, son los ayuntamientos... ...la administración más cercana... ...y eso no se dice por decir, es que es verdad... ...y a veces pues la información que tú tienes... ...directa de tus vecinos... ...no corresponde con las cifras oficiales... ...pero también se ha reclamado... ...ese apoyo por parte de la Junta de Andalucía... ...en cuestiones que no son competencias locales... ...y que sin embargo, los ayuntamientos están realizando... ...como la desinfección de los colegios... ...eso no es una competencia local... ...y la están haciendo los ayuntamientos... ...hemos reclamado apoyo por parte de la Junta de Andalucía... ...también hemos reclamado, y esto sí que ha tenido su fruto... ...hemos reclamado que las administraciones locales... ...y en este caso también las diputaciones... ...que somos administración local... ...tengamos voz y poder de gestión... ...en esos fondos europeos que van a llegar... ...a través del plan de reactivación y residencia... ...del España puede, etcétera... ...y la Junta ahí sí que se ha apoyado en las diputaciones... ...para que sean las que canalicemos... ...todas esas ayudas que lleguen a la provincia. ¿Puedo pasar? Si somos concisos como estamos siendo... ...y ágiles y fluidos... ...estamos generando un debate bastante hábil... ...seguimos con Juan Pablo Bellido... ...con esa concisión también que está caracterizando el programa. Pues me gustaría preguntarle al presidente... ...que evidentemente en su día a día recorre la provincia... ...si usted nota en esos efectos negativos... ...que ha podido tener la pandemia... ...en el tejido productivo económico de la provincia... ...no sé, estoy pensando por ejemplo... ...en zonas concretas que dependen a lo mejor... ...pues de un cultivo en concreto... ...o de la fabricación de un producto... ...ahora mismo estoy pensando por ejemplo en Rute... ...en cómo va a afectar la pandemia... ...pues al tejido productivo de Rute... ...tan vinculado a la Navidad, por ejemplo. Bueno, pues es obvio que en el sector turístico... ...por ejemplo el cierre perimetral de los municipios... ...pues limita prácticamente en su totalidad... ...las posibilidades de negocio... ...en el caso de Rute, en estos dos meses de noviembre y diciembre... ...suelen pasar más de 100.000 personas... ...por el municipio para visitar los museos... ...y conocer nuestros productos... ...y llevárselos a su casa y a su mesa... ...y claro, con el cierre perimetral... ...de todos los municipios de Andalucía... ...eso es imposible, por tanto... ...los museos, algunos están abiertos para el público local... ...pero obviamente el negocio no se puede producir... ...y no solo en el caso de los museos... ...sino en todo lo que supone, bueno, pues atender... ...dar de comer a más de 100.000 personas en dos meses, ¿no?... ...el sector de la hostelería y de la restauración... ...se resiente muy mucho... ...somos conscientes de que ahora por encima de todo... ...está la salud, lo que sí se reclama... ...por parte del sector del pequeño comercio... ...del sector de la restauración... ...que son, como decía antes... ...unos sectores de los que más están sacrificando... ...en estos momentos, pues reclaman que ese sacrificio... ...y esas medidas que restringen su actividad... ...hubiesen ido acompañadas por unas medidas de apoyo... ...y de ayudas, sobre todo a fondo perdido... ...más que de avales... ...para que ese sacrificio no amenazase... ...la viabilidad de cada negocio en sí mismo... ...y en esas estamos, desde las administraciones... ...y desde los ayuntamientos en este caso... ...sacando líneas de ayuda... ...en el caso del Ayuntamiento de Rute... ...desde el primer momento desde que se conoció... ...esa restricción horaria para el sector de la restauración... ...pusimos en marcha una convocatoria rápida... ...de ayuda a todos los hosteleros, bares, restaurantes... ...de nuestra localidad... ...para que pudiesen pagar dos mensualidades... ...de media de autónomos... ...y la verdad es que ha sido muy bien recibida... ...porque es que son absolutamente necesarias. Un poco más de cuatro minutos para hacer un par de preguntas... ...en cuestión de empleo, ayer hemos conocido que Córdoba... ...tiene dos mil y pico, dos mil doscientos... ...para o menos, debido a la agricultura... ...al sector agrícola, ¿no?... ...pero qué puede hacer la Diputación... ...para favorecer la creación de empleo... ...en la provincia después del desastre... ...que está generando esta pandemia, la COVID... ...no, yo creo que hay, esta pandemia ha supuesto un parón... ...pero había unas condiciones antes... ...hay que atender a los efectos de la pandemia... ...pero hay que atender también... ...a la realidad que teníamos antes de ella... ...por ejemplo, mencionaba el sector agrícola... ...lógicamente estamos ahora empezando la campaña... ...de recolección de la aceituna... ...que eso genera mucho empleo y genera mucha riqueza... ...desde la Diputación también sacamos una línea de ayuda... ...al sector agroganadero, a la agroindustria... ...a la agroalimentación en nuestra provincia... ...que es el protagonista de nuestra economía... ...de más de doscientos mil euros de ayuda a este sector... ...pero ellos tenían también una realidad... ...que la conocemos antes de la pandemia... ...de crisis de precios... ...que hay que seguir peleando... ...y en ese sentido entiendo que desde el Gobierno de España... ...se están dando los pasos necesarios... ...en cuanto a esa ley de seguridad de la cadena agroalimentaria... ...pero en Córdoba tenemos una realidad... ...y es que necesitamos industria... ...necesitamos industria... ...nosotros ahora, por un lado, tenemos que parar... ...los efectos negativos sobre el empleo que tiene la pandemia... ...y por eso todas las ayudas a los ayuntamientos... ...para que puedan apoyar a su tejido empresarial local... ...y sacar bolsas de empleo y convocatorias de empleo... ...para que en estos meses complicados... ...puedan paliar esa necesidad... ...pero tenemos que seguir apostando... ...aparte de la pandemia... ...por la generación de empleo y de industria... ...vamos a intentar tocar una última pregunta... ...muy rápidamente la publicidad... ...no sé si relacionado con esto o con otro bloque... ...Covid, una última pregunta si quieres... ...yo, una pregunta que podría enganchar con el siguiente bloque... ...al hilo de que la pandemia también ha echado a mucha gente... ...a su entorno medioambiental... ...y en este caso, por ejemplo... ...hay infraestructuras como el caso de la Vía Verde del Aceite... ...que en la zona sur de la provincia hay muchos pueblos ligados... ...y tiene muchas expectativas en cuanto al desarrollo... ...de esa infraestructura... ...y no sé hasta qué punto... ...también desde la Diputación se plantea impulsar eso... ...de cara a los próximos meses. Sí, nosotros tenemos convenios firmados por ejemplo... ...con los Ministerios de Medio Ambiente... ...de Agricultura... ...para esa Vía Verde del Aceite... ...que recorre Jaén, que recorre Córdoba... ...que es importantísima... ...pues puede desarrollarse... ...y que esté en unas condiciones impecables... ...como recurso turístico... ...y para el disfrute de todos los cordobeses... ...y cordobeses... ...es un efecto de la pandemia también... ...es ver que el deporte es saludable y que es necesario. Es nuestra vía de escape incluso... ...en actos meses tan duros... ...pues sin más... ...damos por zanjado este primer bloque... ...de la entrevista al señor presidente... ...de la Diputación Provincial Antonio Ruiz... ...y pasamos a la publicidad. Regresamos después de la publicidad... ...y damos paso al segundo bloque... ...de debate en abierto aquí... ...en Onda Vezquita 7 Televisión... ...señor Ruiz, ¿cómo ha evolucionado la provincia... ...en estos casi seis años... ...que lleva al frente de la Diputación? Bueno, yo creo que ha sufrido un cambio positivo... ...en el sentido en que... ...puesto que como decía antes... ...los ayuntamientos dependen mucho de la Diputación... ...de lo que haga o deje de hacer la Diputación... ...nuestro interés y el mío como presidente de primera hora... ...era volcar todos los esfuerzos... ...y todos los recursos en los ayuntamientos... ...y por eso doblamos la cantidad económica... ...que dedicábamos a planes provinciales... ...triplicamos las inversiones financieramente sostenibles... ...en definitiva, al haber más recursos... ...después de seis años... ...los ayuntamientos de toda la provincia... ...cuentan con mejores infraestructuras... ...y con mejores servicios públicos. Todo ello salvando el último año... ...que trastocan un poco los planes o el guión de... ...el equipo de gobierno. Sí, pero bueno, las principales líneas de inversión... ...también siguen ahí, los planes provinciales siguen... ...nuestra concertación y lucha contra el despoblamiento también... ...en definitiva, los ayuntamientos yo creo que... ...que han recibido más recursos económicos... ...que antes por parte de la diputación... ...por lo tanto han podido prestar mejores servicios... ...y construir o ofertar mejores infraestructuras... ...culturales, deportivas, de todo tipo... ...a sus vecinos y vecinas. Señor Ruiz, hemos hablado mucho de ayuntamientos... ...ayuntamientos pequeños y intentos medianos... ...que todos están bajo su manto... ...y además no deja de ser una administración local. ...bajo mi mando, no, más bien la diputación está bajo el mando del equipo. Me gustaría saber cómo es la relación que tiene... ...su equipo de gobierno, usted personalmente, con los ayuntamientos. Pues al formar, al ser nuestra razón de ser... ...nos volcamos en ello, como vengo insistiendo en mis palabras... ...pero es que además hay una realidad... ...y es que los alcaldes y alcaldesas... ...sean del color político que sean... ...es verdad que unos lo dicen públicamente... ...otros a lo mejor en privado... ...pero están razonablemente satisfechos y contentos... ...con el papel que está jugando la diputación... ...no solo en la pandemia, sino antes. Hay un detalle importante para que veamos... ...la importancia de la diputación en estos momentos... ...mencionaba antes la ayuda de los fondos europeos... ...pues gracias a que la Diputación de Córdoba está ahí... ...estamos gestionando 113 proyectos europeos... ...en municipios como Moriles... ...con ayuda a lo mejor de 900.000 euros... ...que sería imposible que un ayuntamiento mediano o pequeño... ...pudiese acceder a esos fondos... ...y gracias a la Diputación... ...y a la cofinanciación también de la Diputación... ...esos fondos europeos llegan hasta el pueblo más pequeñito... ...de la provincia de Córdoba. Seguro que hay ayuntamientos... ...algunas veces se sienten... ...me imagino que es como el padre que tiene una serie de hijos... ...y se siente alguno un poco más descalzado, ¿no? No, lo que ocurre es que los alcaldes y alcaldesas... ...tenemos el vicio de querer siempre más para nuestros pueblos... ...es algo obligatorio, ¿no? Y entonces cuando se consigue algo... ...pues lógicamente estás pensando en el proyecto siguiente... ...porque siempre hay cosas pendientes que hacer... ...y es una labor apasionante además ser alcalde o alcaldesa de tu pueblo... ...y poner tu esfuerzo, tu capacidad... ...para mejorar la calidad de vida de tus vecinos... ...y para mejorar tu pueblo y tu ciudad... ...y por eso siempre están pidiendo más y más. En una entrevista... ...lógico y obligatorio. Y obligatorio. En una entrevista con el presidente de la Diputación... ...no puede faltar el turismo... ...el motor, la auténtica industria fuerte de nuestra provincia... ...hay otras también evidentemente... ...pero el turismo, además el turismo... ...ha aumentado fuerte, de manera sólida, consolidada, sostenida... ...a lo largo del tiempo nos encontramos con una... ...semana santa muy importante... ...con 13 que tienen interés turístico nacional de Andalucía... ...tenemos también un incremento muy importante... ...de patios que se van incorporando al concurso provincial de patios... ...y que bueno, que ya como se suele decir... ...estáis ahí con el de Córdoba... ...o al menos tiene importancia... ...y también me gustaría hacer alusión... ...y que valorara, si así lo desea... ...las campañas de promoción que se han hecho en el extranjero... ...en mercados nacionales e internacionales... ...y me llaman la atención... ...los vinilos que se colocaron en los taxis... ...en París, en Frankfurt... ...el sector del turismo es un sector absolutamente estratégico... ...nosotros tenemos esa realidad económica... ...de la agroindustria como protagonista de nuestra economía... ...con ese talón de Aquiles que tenemos en la industria... ...que estamos intentando aprovechar nuestra posición geográfica... ...desde el punto de vista logístico para atraer industria... ...que es lo que te puede dar ese salto cuantitativo... ...sobre todo en la generación de empleo... ...pero el sector del turismo es absolutamente estratégico... ...y significa mucho de cara a otras cuestiones también importantes... ...como la lucha contra el despoblamiento... ...yo soy un convencido de esa posición estratégica... ...una persona que todos conocemos que es Rafael Rodríguez Aparicio... ...lo sabe muy bien... ...esa apuesta por el sector turístico que hacemos desde la provincia de Córdoba... ...y la campaña que hemos realizado del último vídeo promocional... ...es que ha conseguido ocho premios internacionales... ...de los últimos nueve meses, sí, sí, Córdoba Mágica... ...la verdad es que ha sido un éxito rotundo... ...allí por donde pasa cosecha premios compitiendo con todo el mundo... ...y yo creo que el mérito está por supuesto en la labor creativa que se ha hecho... ...sobre todo de dar a conocer aspectos que son a lo mejor menos imaginables... ...que los tenemos en nuestra provincia como las actividades acuáticas... ...pues nadie se imagina... ...oye pues tenemos embalses navegables que permiten ese tipo de actividades... ...y hemos cosechado éxitos en todo el mundo... ...pero el verdadero mérito de ese vídeo es reflejar lo que Córdoba tiene... ...que es mucho, muy variado y de muchísima excelencia... ...y ese es el presente y el futuro del sector turístico... ...que también va a cambiar, está cambiando y va a cambiar mucho con esta crisis... ...la apuesta por la diversidad y por la excelencia... ...el turista hoy busca experiencias propias que las pueda vivir... ...casi con exclusividad y desde luego Córdoba lo tiene... ...tenemos declaraciones de patrimonio de la humanidad... ...seis en toda la provincia, cuatro en la capital... ...y dos en la provincia, tenemos siete denominaciones de origen protegido... ...de nuestros alimentos, más una diversidad enorme... ...tenemos esa gastronomía, ese patrimonio histórico... ...un patrimonio natural con nuestros parques naturales, nuestros embalses... ...tenemos todo lo que hace falta para ser un referente... ...en turismo de interior, en turismo relacionado con la naturaleza... ...con el medio ambiente, con la sostenibilidad... ...que es lo que hoy se demanda muy específicamente por el turista. Ha aludido hace un momento al despoblamiento... ...un caballo de batalla de la Diputación Provincial... ...y presente en los últimos presupuestos... ...en las últimas acciones que quiere desempeñar la Diputación Provincial... ...¿cómo puede frenar la Diputación, el despoblamiento... ...en los municipios cordobeses? Bueno, pues en primer lugar tomando conciencia del problema... ...analizándolo y poniendo encima de la mesa... ...las soluciones que parecen que pueden funcionar... ...eso mismo tuve la oportunidad de hacer hace poco tiempo... ...en el Parlamento de Andalucía, ante una comisión que han formado... ...para precisamente luchar contra el despoblamiento... ...nosotros lo hemos analizado y sabemos que tiene que ver... ...lógicamente con el empleo... ...pero que tiene mucho que ver con las vías de comunicación de alta capacidad... ...aquellos municipios de la provincia de Córdoba... ...cercanos a una autovía... ...no solo no sufren el despoblamiento... ...sino que ven incrementada su población... ...y tiene que ver con los servicios que hay en todos los municipios... ...los servicios públicos y todo eso... ...entonces hay que incidir en esas cuestiones... ...en el presupuesto de este año 2020... ...la Diputación de Córdoba ha invertido 26 millones de euros... ...en programas de lucha contra el despoblamiento... ...enfocados en esas líneas de actuación... ...empleo, comunicación y servicios públicos. Pasamos una ronda en este mismo bloque de diputación y turismo... ...aspectos ya no relacionados con la COVID... ...José Melcabezas, si quieres hacerle una pregunta. Bueno, sí, yo voy a barrer un poco para casa... ...ya voy a hablar un poco de Puente Genil... ...porque creo que la respuesta que ha dado el presidente de la Diputación... ...pues también ha apuntado una serie de elementos... ...que entiendo que son... ...se pueden extrapolar a la localidad... ...tema de logística, tema de turismo... ...allí también hay estas iluminaciones Ximénez... ...que es una de las referencias a nivel internacional... ...en materia turística... ...y esas potencialidades del turismo las quiero relacionar también... ...con lo que comentaba antes de la Vía Verde... ...ya que la estación de Puente Genil Herrera... ...estación de alta velocidad... ...es, digamos, hacen de Puente Genil el único municipio... ...que está en la Vía Verde... ...que tiene precisamente esa estación AVE... ...que es un atractivo también para atraer turismo... ...se da la circunstancia de que ahora... ...dentro de unos días... ...se van a cumplir 14 años desde la inauguración de esa estación AVE... ...Puente Genil Herrera... ...pero lo cierto es que... ...es una estación que está en medio de la nada... ...por llamarlo de alguna manera... ...está fuera del casco urbano de Puente Genil a unos kilómetros... ...tampoco está cerca de Herrera... ...quizá un poquito más cerca, dos o tres kilómetros... ...pero no hay nada que la haya permitido... ...digamos, abrir como un proceso de desarrollo... ...a nivel logístico... ...no sé si desde la Diputación... ...tienen contemplado impulsar algún tipo de diálogo... ...bien con la Diputación de Sevilla... ...porque en este caso también hay localidades cercanas... ...como en el caso de Estepa, Dosuna... ...que junto con las que están más cercanas de Córdoba... ...Puente Genil, Lucena... ...tienen muchísimos usuarios de esa estación... ...no sé hasta qué punto esa estación de AVE... ...puede ser motor de desarrollo. ...sin duda, sin duda tiene que serlo... ...y por eso se peleó en su día... ...y bueno, y Puente Genil cuenta con esa infraestructura... ...que es importante desde un punto de vista de comunicación... ...y el Ayuntamiento además y su alcalde Esteban Morales... ...me consta que está trabajando en esa línea... ...y también todo lo que comentaba acerca de la Vía Verde... ...como conseguimos poner ese enlace también... ...para que estuviese Puente Genil... ...dentro de esa Vía Verde del Aceite... ...y de lo que se trata al final en cuestión logística... ...no es sólo de Puente Genil... ...ni siquiera de la comarca... ...es toda la provincia... ...y enmarcada dentro de ese eje central del Mediterráneo... ...que lo mandata la Unión Europea... ...del cual hasta ahora se ha desarrollado la parte del litoral... ...pero que nosotros estamos peleando por esa conexión Algeciras-Bobadilla... ...que es la que posibilita que ese eje central... ...que atraviesa toda la provincia... ...pues se desarrolle y nos dé la oportunidad... ...de poder atraer industria... ...que es lo que hoy en día genera empleo... ...y cualquier empresa, uno de los costes más importantes que tiene... ...son los de transporte y logística... ...quiero decir que miran mucho esas circunstancias... ...y estamos peleando porque eso sea una realidad. José Luis Rodríguez. Sí, una vez que este Gobierno ha levantado la veda contra la regla de gasto anterior... ...¿qué uso le va a dar va a ser la Diputación a los remanentes... ...que tiene en su presupuesto ejecutado... ...pero vamos, con ese ahorro, con esos remanentes? Bueno, nosotros hemos dedicado este año los remanentes precisamente para poder desarrollar... ...todas estas cuestiones que estamos comentando... ...la ayuda a los autónomos, los 10 millones del Plan Córdoba 10... ...la compra de material sanitario, de prevención... ...o sea que remanentes ya nosotros tenemos más bien poquito... ...es cierto que los ayuntamientos pues sí que hemos estado durante muchos años... ...desde 2012 desde esa ley de Montoro... ...que no hemos podido utilizar los propios ahorros que teníamos... ...y cuando ha habido oportunidades de hacerlo, bueno, pues parece que también... ...ha habido alguna polémica desde un punto de vista político... ...en cualquier caso, yo defiendo siempre la autonomía local... ...y lo que siempre he reclamado antes, ahora y después... ...es que los ayuntamientos que hemos demostrado ser responsables... ...en la gestión también económica de nuestros recursos... ...pues podamos utilizarlos dentro de lo que necesita el municipio... ...y no tenerlos metidos en un banco... ...que ya no es que te dé dinero... ...que además estaba prohibido que sacase rentabilidad... ...ahora es que te cuesta el dinero tener dinero en un banco... ...y entonces eso no tiene sentido... ...y lo que espero es que definitivamente cambie... ...y volvamos a tener esa parte de la autonomía local... ...que se nos quitó en su momento. Juan Pablo Bellido, última pregunta del bloque. Sí, bueno, yo me gustaría regresar brevemente al ámbito del turismo... ...bueno, estamos viendo imágenes a nuestras espaldas... ...de ese vídeo promocional... ...en el que se vende la provincia de Córdoba... ...como destino turístico de interior... ...con varias declaraciones de Patrimonio de la Humanidad... ...pero sé que existe por ejemplo la iniciativa del Club Patrimonio... ...pero no sé si la Diputación está trabajando también... ...no sólo para fomentar la llegada de visitantes y turistas... ...a la provincia de Córdoba desde fuera... ...sino que haya también movilidad... ...en la propia provincia de Córdoba... ...quiero decir, antes comentaba... ...que muchos ciudadanos de Córdoba desconocen... ...que se puede hacer por ejemplo deporte náutico en la provincia... ...y por fortuna, cada vez más, yo creo, es una reflexión... ...yo creo que históricamente hemos siempre enfocado... ...en las campañas de promoción turística... ...para que viniera gente desde fuera... ...porque era la gente de fuera la que tenía dinero y posibilidad de viajar... ...y sin embargo, desde hace algunos años... ...pues ya la propia gente de la provincia se puede mover... ...y por qué no desarrollar iniciativas que no... ...bueno, que inviten a la gente de la provincia a visitar su propia provincia... ...que primero conozcamos lo nuestro y luego visitemos otros puntos... ...no sé si la Diputación prevé esa posibilidad... ...que aparte del Club Patrimonio sí trabaja en esa línea. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea... ...de hecho yo, es habitual que en fines de semana con mi familia, con amigos... ...pues en vez de plantearnos irnos a otra provincia... ...pues digamos, oye, pues vamos a ir a tal municipio... ...que es precioso y que merece la pena conocerlo... ...cualquiera de los 77 municipios de nuestra provincia tiene mucho que ofrecer... ...hombre, lógicamente las campañas de promoción van mayormente enfocadas... ...a una cuestión de números, cuantitativa, ¿no?... ...al resto de España y al resto del mundo... ...pero es muy importante, a lo mejor no tanto desde el punto de vista cuantitativo... ...pero sí como embajadores de nuestra propia tierra... ...conocer lo que tenemos... ...y es cierto que a lo mejor muchos cordobeses y cordobesas... ...no conocen en profundidad nuestros recursos... ...y por eso desde el Patronato hemos puesto en marcha... ...iniciativas de promoción dentro de la propia provincia... ...y a través también de las mancomunidades... ...que se reparten por todo el territorio de Córdoba... ...pues para promocionar ese conocimiento... ...para que los cordobeses y cordobesas puedan disfrutarlo... ...porque es un patrimonio envidiable... ...que nadie tiene y que luego puedan hablar de él... ...en turismo también, el boca a boca es muy, muy importante. ...pues señor presidente y colaboradores... ...vamos a pasar ya al tercer, último, definitivo bloque... ...de este debate en abierto... ...en este bloque vamos a tratar su condición como alcalde... ...y su condición también como secretario general del PSOE... ...en la provincia de Córdoba... ...pues señor presidente, es momento de preguntarle... ...por su condición de alcalde... ...RUTE ha perdido, como ha dicho anteriormente... ...alrededor de unas 100.000 visitas... ...como consecuencia del azote de la pandemia... ...y que bueno, tanto andaluces como del resto de España... ...propios cordobeses, vayan a RUTE... ...a proveerse de mandecados, turrones, anises... ...y toda aquella excelencia gastronómica... ...que además, también como he dicho antes... ...el sector turístico vive también... ...hosteleros que viven también de esta llegada... ...además, digamos que es el agosto de RUTE... ...sin embargo, RUTE ha puesto en marcha algunas iniciativas... ...nos consta el portal RUTE.es... ...y también nos consta la ayuda de empresarios turísticos... ...¿están teniendo calado o están resolviendo algo... ...este tipo de iniciativas del ayuntamiento? Yo entiendo que sí, porque por ejemplo... ...el tema de la ayuda al sector hostelero... ...y a los profesionales de nuestros bares, restaurantes, etcétera... ...fueron muy bien acogidas... ...no solo por lo que signifiquen de recursos económicos... ...que también, sino sobre todo por esa sensación de que... ...de que no es tan solo, de que efectivamente... ...hay administraciones que los ayudan y que están pendientes... ...de lo que les sucede, de lo que les ocurre... ...y de las dificultades por las que están atravesando... ...y el portal de ventas que pusimos en marcha desde el ayuntamiento... ...lo teníamos previsto, pero en marzo empezamos... ...al ver hasta dónde podía llegar esta situación de crisis... ...empezamos a acelerarlo de la mano del sector... ...una iniciativa del ayuntamiento, pero contando con el sector... ...y hemos puesto en marcha ese portal de ventas... ...venta online, derrute.es... ...en el que todos los productos derrute... ...pueden estar en las mesas de todos los hogares de Andalucía... ...y de España, cuando se cierran puertas hay que abrir ventanas... ...y si bien es cierto que todos los municipios de Andalucía... ...estamos cerrados perimetralmente... ...de esta manera RUTE está abierto al mundo y puede seguir... ...están vendiendo mucho y están los fabricantes muy contentos... ...de la recepción, de la acogida que ha tenido esta iniciativa... ...obviamente no llega a los niveles de lo que es la campaña... ...de Navidad presencial, pero supone una ayuda buena... ...y además es una ayuda y una iniciativa... ...que se tiene que perpetuar en el tiempo... ...porque es algo necesario, lo que comentábamos antes... ...de la necesidad de la digitalización de nuestro tejido empresarial. Vamos a entrar ya en el capítulo de su posición... ...como secretario provincial del PSOE... ...me gustaría saber cómo se encuentra internamente el partido en Córdoba. Bueno, pues yo creo que el partido ahora mismo... ...en las instituciones donde gobernamos... ...en las instituciones donde estamos en la oposición... ...estamos todos remando para luchar contra esta pandemia... ...que es la prioridad yo diría que única... ...ahora mismo no hay nada más importante... ...que es que aportar toda nuestra capacidad, nuestro trabajo... ...nuestro esfuerzo para conseguir que salgamos... ...primero, más pronto que tarde de esta situación... ...y segundo, que salgamos lo más unidos... ...y lo más fuertes posible dentro de lo que estamos viviendo. Y una última pregunta antes de pasar a los colaboradores... ...y le voy a pedir que se moje... ...dentro de dos años son las elecciones andaluzas... ...¿se presentará Susana Díaz? Bueno, yo creo que Susana Díaz es la mejor candidata... ...que tiene el Partido Socialista de Andalucía... ...es su secretaria general... ...es la persona que ganó las últimas elecciones autonómicas... ...simplemente luego hubo ese pacto tripartito... ...entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox... ...el apoyo necesario de Vox... ...y por tanto espero que sí, que sea la próxima candidata. Pero es una cuestión, lógicamente, que llevará su proceso... ...como siempre, con total transparencia y participación... ...de todo el partido. José Luis Rodríguez. Bueno, vamos a ver. El año próximo toca renovar las direcciones federales... ...las regionales y las provinciales del PSOE. Ya acaba de decir que Susana Díaz... ...para usted es la mejor candidata a presidir la Junta. Pero cree que debería haber algún sustituto, alguna sustituta... ...a Susana Díaz como secretaria regional del PSOE. Usted, de hecho, se sabe que la ha defendido y que la ha apoyado. Y además, ¿usted va a repetir como secretario provincial? Hombre, los procesos, como bien sabe, y hemos vivido, son participativos... ...y al final es lo que decide la militancia. Yo siempre estoy a disposición de mi partido para seguir como secretario general... ...para optar a esa reelección. Y entiendo, además, que en este partido también hay una tradición... ...que es que los secretarios generales, por ejemplo, a nivel autonómico... ...suelen ser los candidatos luego a las elecciones presidenciales. Con lo cual, entiendo que esos procesos van a ir en esa línea desde la unidad. Yo es que, de verdad, soy un firme convencido. Decía usted antes, usted ha demostrado que ha apoyado siempre a Susana... ...y lo acabo de decir aquí, que me parece la mejor candidata a las elecciones... ...y además que fue la persona que ganó. Pero en el momento en el que celebramos un congreso y se elige por parte de la militancia... ...y además somos el partido más democrático en cuanto al proceso de elección... ...de nuestros cargos, vamos, de nuestros representantes directivos... ...cuando ese congreso termina, la persona que sale de ahí es el secretario general... ...de todos los socialistas y, por tanto, mi secretario general a nivel federal... ...es Pedro Sánchez, además entiendo que está haciendo como presidente del Gobierno... ...una labor encomiable y lo digo de verdad, objetivamente. Esta es la única crisis de este siglo y del pasado. ...y algunas llevamos, en las que se está saliendo a base de inversión y de gasto público. Las de antes han sido a base de austeridad, de recortes y de pérdida de servicios y de derechos. Yo, si me lo permite, puedo hacer otra pregunta. Hemos conocido recientemente una encuesta que ha hecho la Universidad de Córdoba, la UCO... ...respecto a las municipales, en concreto en la ciudad de Córdoba... ...en la que parece que se afianza el PP en intención de voto. Te he visto que el PP se afiante y añadiendo otra cosa, ¿qué es lo que debe hacer el PSOE o que está haciendo el PSOE para corregir esa tendencia? Las encuestas ahora mismo, si siempre son la foto de un momento y todavía faltan años para esas elecciones, en este caso las municipales... ...en estos momentos de pandemia la verdad es que tienen una interpretación mucho más complicada de lo que pueden ser los resultados. Nuestro trabajo siempre en Córdoba ha sido ofrecer lo mejor de nosotros mismos, poder realizar esa apuesta por esa Córdoba social participativa... ...que es la que desde un punto de vista de la izquierda entendemos y el hecho de que el PP en una encuesta ahora mismo en estos tiempos... ...tenga unos resultados o tenga otros, yo creo que es poco fiable en ese sentido. Y en cualquier caso, el factor que ahí no está y que es un factor que entiendo que moviliza bastante es que el PP está en una situación en la que se está apoyando en todos los niveles... ...en todas las instituciones, en todos los lugares, se está apoyando en un partido como es Vox, que eso tiene también su precio desde un punto de vista social. José Manuel Cabezas. Sí, yo le quería hacer una pregunta que entiendo que puede ser, digamos, tiene un denominador común con los cargos que usted tiene, tanto el alcalde de Rute, el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación... ...al hilo de esa noticia de la que se viene hablando sobre el tema del trasvase de agua del embalse de Viznájar a la comarca del norte de la parte de Málaga, a la provincia de Málaga. Hace poco la Diputación de Málaga se ofreció a Mediar para buscar una solución. Cierto es que el embalse de Viznájar está en una situación de déficit hídrico importante. Creo que recordar que está en torno al 27% de su capacidad. Y en este caso me gustaría hacerle la pregunta porque entiendo que el tema del agua afecta a todos los municipios de la zona sur de la provincia... ...que todos bebemos, ¿no?, de ese pantano de Viznájar. ¿Cuál es la postura, en este caso a nivel municipal? Porque imagino que será común a la de otros muchos ayuntamientos de la zona. ¿Cuál es la postura del PSOE al respecto de ese trasvase y cuál es la postura de la Diputación? Sí, el envase de Viznájar tiene un uso prioritario que es el abastecimiento de agua potable, pero luego, no es menos cierto, que supone como el lago de Andalucía, como ese mayor embalse de Andalucía... ...supone un recurso turístico muy importante para los pueblos que tenemos territorio municipal dentro del pantano. Y además no hay que olvidar que esos pueblos, con ese término municipal dentro del embalse, perdimos esos terrenos en su tiempo, cuando se construyó el embalse. Y además uno de los terrenos más ricos en huertas y en agricultura de los que poseíamos. Y apenas hace unos años que simplemente estábamos cobrando o recibiendo el IBI de dichos terrenos, es decir, que tuvimos una pérdida importante. El debate generado ahora con el posible trasvase yo lo veo un poco que está ya pasado, porque hay una resolución que estipula cómo tiene que ser ese trasvase. Y los municipios implicados firmamos que se produjese, siempre que hiciese falta, ese trasvase medido en una cantidad de agua medida y estipulada, que se diese participación e información a los municipios con términos en el embalse y que, por tanto, no hay ninguna postura contraria a eso que está afirmado desde hace mucho tiempo. Si se plantean otras cuestiones como para regadío, si se planteasen para regadío de otra provincia o de otra zona, lógicamente ahí estaríamos en contra, porque la cantidad de agua fijada en una situación en la que el embalse esté medio, eso prácticamente no lo nota, hacer un embalse tan grande. Pero en una situación como la que tenemos ahora, 25%, pues lógicamente se notaría y mucho. Juan Pablo Bellido, cierra el turno de preguntas de este último bloque. Bueno, pues además de la encuesta a la que hacía alusión José Luis, yo creo que la actualidad política en la última semana ha estado muy marcada en la provincia por esa moción de censura fallida en Baena. Y aprovechando el buen tono del debate, que por cierto felicito al moderador, al presentador, porque no es habitual que en televisión se pueda hablar con esta tranquilidad, me gustaría aprovechar para ver si usted como secretario general me puede hacer entender qué ha ocurrido en Baena y si lo que ha pasado en ese municipio, desde su punto de vista, contribuye a reforzar la confianza o la desconfianza que los ciudadanos tienen en la clase política y en su institución. Bueno, la cuestión en Baena, la situación que se está viviendo en el ayuntamiento de Baena, es muy complicada, y yo entiendo que está provocada por el inmovilismo de una serie de fuerzas, en este caso el Partido Popular, Ciudadanos y el Grupo Independiente de Hiporba, de Luis Moreno, que llegaron en su día a un acuerdo y que suponía una mayoría numérica absoluta en el ayuntamiento, que ahora no tiene. Y entonces se produce una situación de ingobernabilidad en el ayuntamiento de Baena evidente. Izquierda Unida y Partido Socialista presentamos esa moción de censura ofreciéndole a la alcaldesa, en este caso, una puerta de salida, una salida para dar solución a esta situación de ingobernabilidad. Lógicamente, por lo que hemos visto, no la aceptó. Y además el espectáculo que se ofreció ese día en los dos plenos que se produjeron allí en el ayuntamiento de Baena fue un espectáculo lamentable, bochornoso, que desde luego la ciudad de Baena no se merece, ni sus vecinos y vecinas. Lo que no sé es lo que va a plantear el Gobierno de Baena para salir de esa situación, o si es que espera condenar a la ciudad de Baena, a estos casi tres años que quedan de Gobierno municipal, a la inmovilidad y a la ingobernabilidad. Yo ya planteé también como opción una cuestión de confianza, para ver si la alcaldesa cuenta con el respaldo de la mayoría del ayuntamiento, que parece que no es así. Pero en este caso, y ahora, el balón está encima del tejado de la alcaldesa, del Gobierno de Baena, y ellos son los que tienen que ofrecer algo. El inmovilismo aquí no sirve porque hace que estos tres años sean inoperantes, ingobernables, para la ciudad de Baena. Pues agradezco la agilidad de los colaboradores, de nuestro invitado también. Muchas gracias, José Luis, José Manuel, Juan Pablo, y despedir a nuestro invitado con un último mensaje, espero que de esperanza, ¿no?, hacia el espectador que nos está viendo, ese ciudadano de la provincia de Córdoba, que espera que algún día se resuelva la situación. Disponemos simplemente de unos segundos, pero te dejo la última palabra. Bueno, tenemos la esperanza de las vacunas y tenemos la certeza de que en estos meses tan duros, entre todos hemos dado lo mejor de cada uno y que sin duda vamos a salir y vamos a salir todos juntos de esta situación. Y un placer haber compartido este tiempo muy agradable, de verdad, y agradezco a todos su participación, su tono, sus preguntas, la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias, señor presidente, por tu presencia y tu participación en Debate en Abierto, y muchísimas gracias también a ustedes, telespectadores, y nos vemos aquí la semana que viene, Debate en Abierto, en Onda Mezquita, 7 Televisión. ¡Gracias!